Música 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 Disfrutando de un confort agradable aquí en el hotel Vuelo del Condor en Tarma Uno de los mejores hoteles indudablemente Y no podemos regresar sin conocer justamente el inicio, la visión, el esfuerzo para poner en marcha un hotel de esta categoría Muy buenas tardes, felicitarlos, de verdad para mi es un honor recibirlos acá Hemos visto que hay todo un orden, una limpieza, muy buena atención y esto creo que es recomendable Y eso me lleva a pensar como nace digamos la idea de poner el negocio hotelero Bueno si bien cierto el trabajo que nosotros hemos venido haciendo con mi esposo Bueno nuestro matrimonio fue muy joven, joven, joven A los 16 años mi esposo con 22 Y bueno pues hemos sido parejas empilados Empezamos vendiendo pollito, pollo fresco en el mercado Después tuvimos pollería, pollos a la brasa Y al final en una construcción que ya pensamos hacer en donde teníamos una pollería salió el hotel Oye vamos a hacer un hotel, y así fue, empezamos Y el nombre fue a honor a nuestro apellido de Cóndor Que importante, y donde empezó a instalarlo, porque no fue acá El primer, ahora hoy es hostal, y acá como avenida Manuela Odría Nuestro propósito es el hotel de Tres Estellas Pero el inicio lo hicimos en el centro, que está a dos cuadras de la plaza de armas Que está ubicado en Giron 2 de mayo 471 Este es nuestro primer hostal que hemos realizado Ahora de hecho, importante cuando uno tiene la visión Al margen que en el caminar seguro hay momentos difíciles, ¿verdad? Hay muchas cosas, como dice bien dicho una frasecita Hay que pagar derecho del piso Muchas cosas, hemos tocado con cosas que a veces nos han hecho llorar Pero usted sabe, nosotros hemos nacido para la lucha Y sobre todo, siempre que alguien vaya atropellándote Pero nos hemos levantado igual Importante el coraje y la proyección De hecho, este hotel le da un nivel a la ciudad, incluso a la ciudad de Tarma Sobre todo, es el amor a nuestra ciudad de Tarma Pues la visión ha sido ponerlo en la selva Pero por ahí, somos poca familia Entonces dijimos, una más aquí y en el centro Porque no había uno igual Y el objetivo de esta es, muchas todavía que faltan por concluir Si bien es cierto, estamos en proyecto Y hablando de familia, ¿hijos? Sí, escasamente dos Bueno, me imagino jóvenes Todavía, gracias a Dios, tengo una hijita que tiene 24 Mi hijo que tiene 16 También están con nosotros Mi hijita ya preparándose su segunda carrera Que vaya a llevar la administración hotelera Le cuento que cuando ingresábamos aquí al hotel Lo primero que vi en la recepción Es varios trofeos que ha ganado Sí, mira, en buenas temporadas Si bien es cierto Yo siempre he estado amante del deporte Y esa es la razón también de nuestra canchita de apuntito que tenemos aquí Porque eso es una de las mejores cosas que podemos enseñar también a los jóvenes Yo he tenido un equipo de vole en Copa Perú Ganamos nuestra Copa, nuestras banderolas Tenemos otros también, los chicos también de Fulbito De Copa Perú también ganamos Ganamos, ahí tenemos nuestros premios También teníamos otros partiditos extras También por el vuelo del Cóndor también En todo caso, han ido a jugar a otras regiones Incluso en Lima Así es, así es No, Lima no Solamente acá al centro Nuestra región centro nada más Bueno, y ahora Hablemos un poquito En su apreciación como empresaria El actuar de las instituciones del Estado ¿Ayudan? ¿Facilitan? ¿Promueven? ¿Cómo se da aquí en esta región? De que a uno le quieren imponer todo Eso es lamentable ¿Qué van a darnos facilidad, señor Fernández? No hay facilidad, no hay apoyo Más por el contrario Hay un desaliento, un desanimo Que uno ya a veces Incluso en una oportunidad Yo por ahí le contaba a usted Ya le dije Mejor ciérralo ¿Por qué no quiero seguir? ¿Por qué quieren más de un 70% Que trabajo para ellos Que para el empresario, creo, no? Pero como usted es una mujer luchadora Entonces cuéntenos un poquito El proyecto a seguir Como le vuelvo a repetir Estábamos con un desaliento De no seguir Y dejarlo como están Pero uno ha nacido para trabajar Uno ama el trabajo Después de Dios Al trabajo, la familia Entonces estamos igual Continuando Estamos empinados Ya tenemos para inaugurarlo En julio Es nuestra visión Del restaurante Snack bar Más o menos en octubre Tenemos otra canchita Que también ya viene con el techo Y vamos a hacer una peña Que debemos estar terminando A fin de año Hablemos un poquito En su apreciación Como empresaria El actuar De las instituciones Del Estado ¿Ayudan? Facilitan Promueven ¿Cómo se da aquí En esta región? La verdad De repente Cuestiones De que a uno Le quieren Imponer todo Eso es lamentable ¿Qué van a darnos facilidad? Señor Fernández No hay facilidad No hay apoyo Más por el contrario Hay un desaliento Un desanimo Que uno ya a veces Incluso en una oportunidad Yo por ahí Le contaba a usted Ya le dije Mejor ciérralo ¿Por qué no quiero seguir? ¿Por qué quieren más De un 70% Que trabajo para ellos Que para el empresario? Creo, ¿no? Sí, pues en realidad Yo encuentro Tantas experiencias Recorriendo el Perú Y que definitivamente Tenemos una SUNAT Algunas municipalidades No sé cómo sea Aquí en Tarma Que en realidad En lugar de facilitar El desarrollo De incentivar De darles reconocimientos Nos pisan los talones Para desalentarnos Pero como usted Es una mujer luchadora Entonces cuéntenos Un poquito El proyecto a seguir Uno ha nacido Para trabajar Uno ama el trabajo Después de Dios Al trabajo La familia Entonces estamos igual Continuando Estamos empinados Ya tenemos para inaugurarlo En julio Es nuestra edición Del restaurante Snack Bar Más o menos en octubre Tenemos otra canchita Que también ya viene Con el techo Y vamos a hacer una peña Que debemos estar terminando A fin de año Y venir a Tarma Acabo de regresar Del señor de Muruguay Es una zona Un tema muy emblemático ¿No? Bastante Bastante turístico Le diré Que en este mes de mayo Es demasiadamente visitado Es una semana De bastante acercamiento Al señor Casi todo el Perú Todo el país O todo el Perú Por no decir Otros países También visitan Al señor de Muruguay Es muy 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 visitado Tarma es reconocido Por nuestro señor de Muruguay Además las flores Por supuesto Eso ya Sin duda No hay que dejarlo de ser No tenemos Las mejores alfombras Del mundo En nuestra Tarma La Semana Santa Y por cierto Pymes Deporte Está justamente Identificando también Los espacios La cancha deportiva Los deportistas Y no hay No hay duda No hay duda Que en este hotel El vuelo del Cóndor Tiene prácticamente Articulado todo Pues veamos aquí Una cancha hermosa Que nos motiva Ya empezar Un partidito de fulbito Se acuerdan ustedes Amigos televidentes De la Copa Pymes Perú Una sensación Esa fiesta De 22 equipos De las regiones De 4 regiones Del país Que hace poquito Hemos podido constatar Así que Allí justamente Hay un reflejo importante Bueno Me dice La propietaria Que el próximo campeonato Puede ser aquí Puede ser que hagamos Un campeonato relámpago A nivel de la región Les invito A ver Una de las habitaciones En el hotel Vuelo del Cóndor Limpio Su intercomunicador Por si acaso Llamo a la recepción Para que nos atiendan Algo que necesitamos Cómodo Una cama cómoda Confortable Interesante Como para poder Pasar un fin de semana O pasar unos días De descanso De vacaciones Aquí en este hotel Las instrucciones Acá están todas las instrucciones Lo que uno puede llamar Y pedir Importante La guía De los canales De televisión Porque claro Acá tiene su canal Su televisor Todo cómodo Pueden venir Y alojarse Una habitación Servicios higiénicos Servicios higiénicos Muy limpios Muy limpios Muy ordenados Y por cierto Ahí está Parece un hotel De cinco estrellas En realidad Todas las comodidades Toda la limpieza Un confort Realmente como para pasar Un fin de semana Me olvidé de decirles algo Como hace un poquito de frío Estoy sintiendo un poquito de frío Casi me da las ganas De entrarle a la cama Mire Tengo la sábana Una frazada muy agradable Una cubre cama muy agradable De manera que me puedo quedar aquí dormido Pero todavía tengo que trabajar Hermosa vista La que tiene este hotel La vista Estoy en el tercer piso Preciosa Veo el ganado Áreas verdes Los árboles Casi ya al anochecer Puede venir Papá, mamá Y hasta los dos hijos Y la nana Si es que quieren Mire Dos habitaciones Dos camas cómodas Amplias Una cama matrimonial Entonces si ustedes vienen Visitan zonas turísticas Y vienen a descansar Hágalo aquí en el hotel El Vuelo del Conto Ingresando ahora al Hostal Vuelo del Cóndor 1 En el centro En el centro de la ciudad Tarmeña Realmente lo primero que apreciamos Es un manto de flores Que preciosos Pero bueno Al costado Por mi patria Doy mi vida Y por Tarma Y por Tarma mi corazón ¿Quién lo dice? El tarmeño más ilustre El general Manuel Arturo Odría Amoretti El es tarmeño Hizo varias obras Por su pueblo Y hoy Registra aquí Al ingreso De este hostal En una fotografía A todo color Y seguimos Por cierto Mirando Por ejemplo Convocando a visitar Las grutas De Guagapo En Palcamayo El señor de Muruguay Donde hemos estado ahora Tiene todo un recorrido turístico Pero bueno Bueno El hotel Tiene tanto que presentar Pero quiero mirar Al mundo contemporáneo Y en el mundo contemporáneo Voy a encontrar aquí Unas fotos De una conductora Muy reconocida Del Canal 7 Es una lituesta De los integrantes Del grupo 5 La campeona Nacional De la marinera La niña hermosa Ahí obviamente Antes de sufrir El accidente Y por cierto Al juvenil Del cristal De Aguabella Y hay más Y mucho más Mucho más Realmente Vamos a conocer ahora Entonces Así como nos presentan Tanta belleza Al ingreso Me imagino que hay Una belleza Al interior Justamente De las instalaciones De este hostal El vuelo del cóndor Número 1 En el centro de Tarma Conozcamos Ingresando a una De las habitaciones Justamente De nivel familiar Y vamos a pedir Aquí a la anfitriona Que nos comente Un poquito Cuéntenos Aquí hay Para los esposos Y los hijos Claro que sí Una habitación Completo Para la familia Una habitación Familiar Cuenta con una cama De dos plazas Más dos camas De plaza y media Con su televisor De pantalla Plana De treinta y dos pulgadas De manera que El usuario Se siente cómodo Bien atendido Usted nos ha atendido Muy bien Desde la recepción Así es Estamos para servirles El cliente Se debe sentir Como en su casa Eso es Nuestra meta Que el cliente Debe sentirse Como si estuviera En su propia casa A veces nos sentimos mejor Le cuento A veces en la casa Hay una serie de cosas Que hacer Y nos dejamos ir a hacer Y más bien llega A un hospedaje Como este Que nos atienden tan bien Y se siente Con un descanso placentero Bueno Para nosotros Es un gusto Atenderlos De la mejor manera También Si tengamos algún error Que nos hagan llegar Para podernos Rectificar Pero nuestra meta Es atenderles De la mejor manera Muy importante Lo que he dicho Si usted Usuario Nota algún error Háganoslo saber Y cuando yo ingresaba Preguntaba Por el libro De reclamaciones Ahí está Es decir Formalmente Trabajando Estos son los emprendedores De Tarma En este caso Bueno Muchísimas gracias Por atendernos Muy amable Ha sido un gusto Servirles Gracias Pymes Peru ¡Suscríbete!